Buenos días, vamos a comenzar con el anudar el seminario titulado historia de la psicopatología para clínicos. Lo habíamos interrumpido creo que alrededor de febrero por la pandemia, ¿verdad? Pero volvemos a recuperarlo siguiendo el programa que habíamos comenzado a desarrollar en esta segunda edición, ¿verdad? Y estamos ahora en el tema de la angustia. Le vamos a dedicar unas clases y algunas lecturas y unas cuantas palabras porque es un tema suficientemente importante pero al mismo tiempo suficientemente complejo como para ir despacio con él. Por lo menos, si no para responder a todas las preguntas que nos hagamos, por lo menos para hacernos buenas preguntas y entender un poquito de lo que tratamos cuando hablamos de angustia. ¿De acuerdo? Para los nuevos, para los que os incorporáis ahora, os recuerdo algunas cosas acerca de nuestra metodología de estudio, ¿verdad? En este caso no se trata de dar ni mucho menos lecciones magistrales. Ni siquiera, como indica el título, hacer una lectura lineal, secuencial, cronológica o historia. No se trata de nada de eso, ¿no? Lo que yo quiero aportaros es más bien algunos elementos para que podáis reflexionar y para que podáis clarificar, digamos, algunos problemas cruciales, esenciales de lo que es nuestra práctica cotidiana en salud pública o incluso la que trabaja en la consulta privada, las consultas privadas. Y son problemas, como digo, yo creo que fundamentales en lo que se llamaría la psicología patológica o la psicopatología. Todos los temas que hemos estudiado, las obsesiones, las fobias, la angustia, etc. Todo lo que hemos estudiado con anterioridad. El asunto, entonces, desde el punto de vista metodológico, es elegir los temas principales y extraer de ellos las preguntas más relevantes. Pero, ¿cuáles son las preguntas más relevantes? Pues son las preguntas que se nos plantean a diario en nuestro trabajo de atender a personas que nos consultan, digamos, por qué hay algo que les desborda, hay un dolor con el que no pueden, un dolor anímico con el que no pueden. Entonces, a partir de ahí, nosotros nos hacemos ciertas preguntas y tenemos que tratar de responderlas. Pero lo que no hacemos es responderlas inmediatamente, abriendo el manual de nuestro autor favorito de golpe y contar lo que nos cuenta. Porque ese camino es muy breve, muy rápido, pero no nos interesa porque lo que tratamos, como decía antes, es de aportar una reflexión. Es decir, que pensemos por nosotros mismos a acercar ese problema y tratemos, a partir de esas preguntas, de indagar, es decir, de estudiar y al mismo tiempo de dar una respuesta. Pero no vamos a coger el camino más rápido que es, como dijo fulano, esto es así. No. ¿De acuerdo? Esta es la metodología, el principal es esta. Entonces, como digo, en lugar de contestar con opiniones y teorías de otros autores muy relevantes, lo que hacemos es seleccionar textos relevantes, sobresalientes, que contienen los hitos del pensamiento sobre esa materia o sobre ese tema, como por ejemplo ahora sobre la angustia. Bueno, es un trabajo que me corresponde a mí, a mi manera de ver, tal problema hay que ver tal, tal, tal y tal, porque creo que en esos textos está un poco la quinta esencia o parte de la esencia de este tema. Entonces, leemos los temas, los comentamos aquí, ¿verdad? Y intentamos aportar una respuesta provisional, cada uno la suya o la de otro autor, pero una respuesta, después de haber estudiado el problema, a una respuesta a esas cuestiones que nos planteamos en nuestro trabajo a día. Por tanto, como decía al principio, no se trata de hacer una historia lineal, sino de espigar en los textos principales, ¿verdad?, algo sustancial que sirva para la formación de los clínicos en nuestro trabajo cotidiano, ¿de acuerdo? Entonces, en este tipo de enfoque, ¿verdad?, la importancia de la historia es alta, notable, ¿verdad?, pero la historia la tenemos que ver, yo creo que desde dos puntos de vista. Por una parte, la historia la consideramos un tesoro de saberes, ¿verdad?, en los que hay que saber seleccionar lo que nos interesa más para cada momento. Un tesoro de saberes, perfecto. Pero al mismo tiempo, la historia es una materia viva, ¿verdad?, tan viva que conociéndola podemos resolver o entender problemas que se nos presentan en la actualidad. No es, en ese sentido, una manera de darnos importancia o de mostrarnos eruditos o de decir, como dijo fulano, esto es así. Bueno, esto no nos interesa para nada. Yo he estudiado bastantes años estas cosas y me aburre profundamente citar a no sé quién que hizo no sé qué en tal sitio. No, 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 esto no nos interesa para nada. Nos interesa saber cómo resolvemos un problema con lo que nos aporta la tradición o la cultura o la historia, en este caso, de la clínica mental, ¿no? En ese sentido, esto por una parte, la historia tiene que ayudarnos a solucionar los problemas que nos planteamos a diario. Por otra parte, la reflexión sobre la condición humana, ¿verdad?, sobre la condición humana y sobre el pacto, es decir, sobre las alteraciones de la condición humana, tienen que llevarnos, digamos, a despejar cuáles son los aspectos genuinos de las personas, de los sujetos y el malestar, digamos, que les aflige. Y para eso tenemos dos guías especialmente. ¿Cuáles son? El malestar que nos aflige desde el punto de vista del lenguaje y desde el punto de vista del deseo. ¿Por qué le damos importancia a esto? Bueno, pues porque estas son las dos grandes, digamos, directrices de nuestra psicopatología. Lo veremos inmediatamente cuando estudiemos la angustia. Por tanto, y concluyo esta palabra de bienvenida para los que se incorporan por primera vez a este curso. Por una parte, cogemos el lema de la ilustración, sapere aude, atrévete a saber, ¿verdad? Sí, atrévete a saber, pero para atreverse a saber, para saber hay que atreverse a estudiar, a estudiar mucho. Sobre todo con una guía y con una orientación eficiente para no perder el tiempo con textos que comentan cosas de otros o que resumen cosas de otros. Hay que ir a seleccionar lo que es verdaderamente importante y separar lo que es accesorio y repetitivo. Por una parte es eso. Atreverse a saber es atrévete a estudiar, aprende a estudiar. Y después, por último, para saber hay que arriesgarse a pensar. ¿De acuerdo? Esto es un poco el sello nuestro, ¿no? ¿Quieres saber? Atrévete a pensar. ¿Cómo? Tienes que tener una guía, pero tienes que estudiar y después sacar tus propias conclusiones. No convertirte en un bocazas, es decir, de querer hacer una tesis cuando todavía no tienes ninguna formación, por supuesto, sino estudia, pero atrévete a pensar por tu cuerpo. Esta es la combinación perfecta. Bueno, siguiendo esta metodología, entonces vamos a plantear el problema de la angustia, cómo lo vamos a estudiar y ya simplemente con el planteamiento nos podemos hacer una pequeña idea de por un día. ¿De acuerdo? Siempre las preguntas tienen que surgir de nuestro trabajo día. No nos hacemos preguntas raras ni por qué fulano dijo tal o por qué mengano dijo pascuario. Esto no nos interesa gran cosa. Lo que nos interesa principalmente es no he entendido bien por qué a esta persona que me consulta le sucede tal cosa. No he entendido bien por qué esto se relaciona con aquello otro. No he entendido bien tal. Y este tipo de preguntas que nos hacemos en nuestro trabajo acerca de la condición humana y de la condición humana alterada, que es la que nosotros solemos ver, nos germinan en nosotros determinado tipo de preguntas que tratamos de responder. Como hay gente que ya las ha pensado abundantemente antes, tenemos que coger esa guía, la de algunos de ellos, y tratar de, digamos, darle algunas vueltas para llegar a conclusiones. Bueno, entonces, planteamiento general del problema. Con respecto a la angustia, voy a establecer ocho consideraciones, podrían ser 16 o podrían ser cuatro, ocho simplemente para, de cara a poder entenderla, en primer lugar, poder entenderla. ¿Y cómo vamos a entender la angustia? Pues de dos maneras. En primer lugar, como algo genuino de la condición humana. No lo vamos a enfocar como un problema patológico. No, no, no. La angustia es... Tenemos razones para enfocarlo así, como luego veremos, como es una parte, un condimento esencial dentro de lo que es la condición humana. Punto. Y punto dos, en segundo lugar, ¿verdad? La presencia de la angustia en psicopatología es prácticamente general. Es muy raro que haya alguna manifestación de la psicología patológica donde no lo encontremos. O de forma directa, o de forma abrupta, o de forma desplazada, o de forma convertida. De la manera que queramos, siempre tenemos la angustia. Y si no está la angustia, está algo que la tapa. La inhibición, etcétera. Con lo cual, la presencia de la angustia es constante en nuestro trabajo. La vemos en la condición humana, en la gente más o menos normal, como todo el mundo, y la vemos en la gente que está alterada. ¿De acuerdo? Estos son los dos enfoques, no únicamente como una cuestión de la patología. Claro que para profundizar en el estudio de la angustia, nosotros como clínicos, seguimos un método en ese sentido descriptivo, nosográfico, clasificatorio, etcétera, etcétera. No porque nos interese en las clasificaciones, sino porque es el método más correcto para poder llegar a determinado tipo de iluminación, o de aportar cierta luz al problema. Es decir, que nosotros comparamos una serie de fenómenos, comparamos una serie de experiencias que nos narran los sujetos, las separamos, las componemos, las vemos diferentes, etcétera, etcétera. Encontramos determinados denominadores comunes. Es decir, vamos estableciendo, digamos, grupos, clases, etcétera, etcétera. Y con todo esto vamos pensando. ¿De acuerdo? Luego podemos deshacer el castillo y lo unificamos todo y lo vemos más continuo. Pero tenemos que hacer determinado tipo de un estudio donde, como indica la semiología clínica, donde prevalezca la diferenciación de las experiencias y de los fenómenos. ¿Verdad? Y a eso incluso le ponemos nombres o cogemos los nombres que se les han puesto, que se les han puesto. Pero al mismo tiempo para dotarlo de una unidad lo normal es encontrar qué es lo que está presente en todo ese tipo de manifestaciones. ¿Verdad? Entonces, andamos siempre pasando de lo singular a lo general, de lo general a lo singular, etcétera. Y es como vamos conquistando un territorio y poniéndole naturalmente nombres. Bueno, este es el método que se emplea en la crítica en psicopatología y en otras muchas formas de conocimiento. Bueno, primero, entonces, dicho esto, de los ocho aspectos con los que vamos a enfocar las preguntas acerca de la angustia, acerca de la angustia, el primero de ellos, el primer aspecto, le sorprende mucho a la gente, pero es así, es que resulta muy llamativo que la angustia se ha convertido en objeto de estudio hace apenas, ni siquiera, no llega a dos siglos. no hay ningún estudio clásico, antiguo, renacentista, medieval, que trate de la angustia. La angustia es una cuestión muy moderna. El primer libro que se escribió sobre la angustia así, como tal, el concepto de la angustia fue de Kierkegaard, de Søren Kierkegaard, y está publicado en 1844. Y diréis vosotros, pero bueno, entonces antes no había angustia. Claro, pero estaba, no tenía, no es que no existiera, no tenía la importancia que le damos ahora porque estaba mezclada con otro tipo de afectos y de experiencias subjetivas. Es decir, que el estudio como tal de la angustia es algo bastante reciente. Y por tanto, tenemos que encontrar esto es uno de los motivos que vamos a enfatizar, tenemos que encontrar el contexto histórico naturalmente en el que aparece la angustia como objeto de estudio. ¿De acuerdo? Pero sin embargo, como digo, la angustia estaba presente prácticamente desde que el hombre es hombre, desde que habla y desea. Entonces, ¿dónde estaba la angustia? Por ejemplo, yo no me voy a ocupar de esto, simplemente lo señalo. Cuando uno lee el corpus hipocrático o algunos textos de los hipocráticos, cuando se define la melancolía, por ejemplo, se dice, si la tristeza, esto es Hipócrates y todos los hipocráticos, dicen, cuando la tristeza dura mucho, cuando la tristeza y el miedo duran mucho, entonces se trata de la melancolía. Esa es una de las definiciones tradicionales de la melancolía. Si la tristeza y el miedo duran mucho, entonces estamos ante un caso de melancolía. ¿Dónde está la angustia? En el miedo y en la tristeza. No es que no hubiera angustia. Se le llamaba tristeza, se le llamaba miedo o temor, se le llamaba melancolía. Y para los renacentistas igual. No se habla tanto de la melancolía, se habla de la acería o de la aciria o como lo queráis llamar. Pero también está muy vincular al temor y muy vinculada a la tristeza, a la aflicción. Nosotros ahora separamos con mucha claridad la angustia de la tristeza. Pero no ha sido siempre así. Separamos con menos delicadeza, porque es más complicado hacerlo, la angustia del miedo. Es muy complicado separar la angustia del miedo. Ya veremos cómo la separan los filósofos, fueron los que empezaron a demarcar estos cambios. Entre otras cosas porque las lenguas de las que nosotros nutrimos parte de nuestra cultura, el alemán, por ejemplo, angustia, quiere decir miedo y quiere decir angustia. Las dos cosas en la misma palabra. Ya lo veremos con más detenimiento. Heidegger estudia muy bien todo esto. Ya lo veremos con más detalle, pero la tristeza la podemos poner para un lado y separarla de la angustia, pero la separación del miedo y el miedo es una parte fundamental de nuestro trabajo cotidiano. Se banalizaría mucho. ¿De qué le pasa a esta persona? Tiene miedo. Bueno, parece que no dices nada con eso. Pero bueno, más allá de revestirlo con otros términos más específicos, angustia, fobia y tal, la presencia del miedo, la locura, todo esto, tiene una presencia constante y es omnipresente en ese sentido. Bueno, entonces, ¿dónde estaba esta cosa de nuestra angustia de la modernidad? Pues estaba, a mi manera de ver, estaba en lo que se llamaba el miedo. Tú cuando lees la descripción Rufo, dice, vamos a ver una descripción de Rufo de la melancolía, rápidamente hablan del miedo, del temor. Cualquier autor antiguo que consultes que describa la melancolía siempre está el miedo, es decir, la angustia en primer plan. Junto con la gran tristeza, la idea fija, todo este tipo de cosas. En segundo lugar, la segunda, digamos, aproximación como decía, la angustia ya separada o intentando separarse del miedo como tal y de la tristeza comenzó a ser estudiada en un momento muy concreto de nuestra historia, pues, en la tercera, cuarta década, en la cuarta década del siglo XIX. Y comenzó a ser estudiada como un objeto, digamos, de estudio al que dedicarle la cabeza prodigiosa en este caso de un filósofo del norte de Europa que se dedicó a estudiar eso. La angustia como algo propio de la condición humana. No dice, incluso luego veremos porque tengo interés en explicarles que dice aquí el que va. No es una cosa exclusiva de la psicología. No, no, no. Es en absoluto. Ataña a la condición humana. Tampoco es una cuestión que vaya más allá del hombre. Y él dice, incluso, los animales no se angustian. Es algo muy propio de él. ¿Por qué tenemos, digamos, esta experiencia, esta cosa de la angustia con nosotros? Y solo con nosotros. Bueno, e incluso y con todos nosotros. Bueno, entonces, la primera gran aportación al estudio de la angustia viene de la mano de un filósofo existencialista. ya veréis que hay toda una corriente de la filosofía que se va a empezar a ocupar del hombre como tal. No tanto del saber y no sé cuántas cosas, sino de lo que es la solución. la experiencia del hombre que está sobre la tierra, ¿verdad? Luego lo veremos. Que se llama la corriente existencialista de los grandes sufrimientos del hombre, la muerte, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y después, el estudio de la angustia tiene un nuevo empuje con Freud, que es verdaderamente el que le da el empujón definitivo y lleva a la angustia al campo de la psicología, del psicoanálisis y sobre todo al campo de la psicopatología. Freud considera que la angustia afecta a todo el mundo, naturalmente, pero que la psicopatología, como pensamos nosotros, tiene una afectación especial y de maneras incluso distintas en los distintos tipos de sujetos, ¿verdad? Perfecto. Pero Freud lo consideraba, traigo aquí una frase para que veáis el énfasis que le da a la angustia. Freud lo consideraba el punto, dice, el punto nodal en el que confluyen las cuestiones más importantes y diversas. Bueno, si traigo aquí este asunto es porque antes de Freud tampoco en el mundo de la clínica mental estaba presente esta cuestión. Tan presente que Freud la centra y la pone como un punto nodal. ¿De acuerdo? Quizás nos sorprenda todo esto porque la gente tiende a pensar fuera de la perspectiva histórica, ¿verdad? Que la angustia siempre estuvo ahí, que todo el mundo la estudiaba, pues no. Se veía más la vertiente esta del temor o la vertiente de la triste. Bueno, el tercer aspecto para orientar nuestra reflexión es que en el terreno de la psicopatología ¿verdad? Llama la atención que se usen dos términos angustia y ansiedad ¿verdad? Para describir experiencias parecidas. Hoy día depende con quién hables te describen. Mira, este es un paciente ansioso y depende con quién hables de un paciente te dice si es verdad está angustiado. Aquí vemos entonces en este uso de experiencias muy parecidas porque incluso las podemos separar si queremos forzar y separarlas. Encontramos que hay detrás del nombre de usar angustia o usar ansiedad hay tradiciones distintas y enfoques de la condición humana y de la psicopatología distintos. Esto es importante entender. Vosotros tenéis una formación científica en ciencia ficción ¿verdad? Quiero decir vosotros siáis médicos o psicólogos no importa. Me refiero al campo de la clínica mental. En otros campos la cosa toca más con los pies en el suelo. Pero en todo este otro campo que es más inventado más conceptual ¿verdad? Donde el lenguaje tiene más importancia en reconstruir este salón. claro os habéis educado en una tradición más anglosajona más inglesa incluso y domina por supuesto toda la ideología y todo el peso del cientificismo que tienden a llamar a todo ansiedad. ¿verdad? pero os encontraréis con mucha gente que aun teniendo esa formación sigue llamando a ciertas cosas angustia o casi todo o a casi todo lo llama angustia y la ansiedad digamos es una pequeña variación de la angustia. Es decir que hay dos como dos tendencias dos corrientes ¿no? Una muy cientificista y otra más entroncada en la filosofía en Heidegger en Sartre en fin todos los grandes filósofos han estudiado esto y en el psicoanálisis que es la primera la primera rama clínica que se dedica a estudiar la angustia en profundidad. Entonces como os decía hay como estas dos separaciones los que hablamos de angustia y los que hablan de ansiedad. Bien entonces incluso se puede decir que dependiendo de qué término uses correspondes a un grupo o correspondes a otro pues es una especie de emblema para la psicopatología tradicional la psicopatología más ligada a la tradición filosófica a la psicopatología clásica al psicoanálisis hablar de angustia mientras que cuando directamente se habla de ansiedad y que bueno esto ya ha estudiado viene del DSM y de los libros ingleses de los de la tradición más pragmática y menos reflexiva en ese sentido. Bueno esos términos generales ¿no? Hay otros autores que coinciden con lo que estamos hablando ¿verdad? en general pero separan el campo de la angustia de la ansiedad con criterios muy arbitrarios pero se separan por ejemplo hay quienes ven en la experiencia de la angustia hablan de angustia cuando esa experiencia tiene un componente somático no digo que la causa sea somática digo que tiene una expresión o un componente somático más acentuado neurovegetativo pero más acentuado es decir que la gente se ahoga aumenta la frecuencia cardíaca puede sudar ¿verdad? sentirse inestable hasta casi el mareo ¿verdad? temblar etcétera etcétera entonces dice ¡ah! mira esta angustia cuando aparece todo ese cortejo de manifestaciones de manifestaciones somáticas ¿verdad? eso es angustia en cambio cuando las manifestaciones se limitan a algo más psíquico que no se sabe muy bien qué quiero decir aquí psíquico dicen esa ansiedad ¿no? porque es muy difícil que esa experiencia se viva sin que el cuerpo aparezca como un potenciador o un pregonero de algo psíquico es decir que el cuerpo está presente ahí y por tanto cuando se habla de ansiedad como algo psíquico me parece que es un poco forzado eso es como si la ansiedad fuera únicamente la experiencia de la inquietud pero como una persona está un pelín más inquieta de la cuenta rápidamente tiene taquicardia y empieza medio a marearse ¿no? ¿se entiende? esto son clasificaciones posiciones un poco arbitrarias pero las traigo aquí y os las planteo porque son de dominio común en nuestro medio es decir que cuando es más somático sí admito que se llama pues que a lo menos más psíquico hay que llamarlo así es un poco arbitrario esto porque ese tipo de experiencias tienen siempre el compromiso del cuerpo porque como se va uno a afligir o a inquietar sin que el cuerpo pregone esa inquietud esa es la cuestión ¿no? por otra parte hay otros autores que prefieren hablar de ansiedad como una cuestión casi fisiológica o psicofisiológica ¿verdad? considerándola que no tiene nada que ver que no es patológica en sí misma sino que constituye incluso una función adaptativa es decir que la ansiedad sería más bien algo que nos advierte de un peligro ¿verdad? y que nos inspira se puede decir así la reacción adecuada ante el peligro salgo por piernas ¿verdad? o me enfrento llevan la ansiedad la ansiedad pero en este caso no se habla a la angustia a este terreno más psicofisiológico ¿verdad? en el cual y más adaptativo en el cual la ansiedad ahí sirve para ¿vale? todo eso es cuestión de que dice metes a un perro en una habitación ¿verdad? y entonces el sujeto rápidamente se pone ansioso y responde ahí sí, sí metes al perro pero vamos a hacer la prueba metes al perro entonces el sujeto se protege ante ese con todo con el aparato de lenguaje simbólico dice un perro tal tal puedo pedir pero si el perro de pronto se comporta de una manera inesperada como pensamos o si te mira de una manera que no has calculado que pueda suceder así es decir que no tienes palabras para tapar esa cosa que viene del otro que es innombrable la reacción adaptativa y no está porque a lo mejor el sujeto se queda paralizado y se lo come cuando en realidad tendría que haber salido por piernas es decir que esto a mí no me acaba de cuenta ya me daréis argumentos para pensarlo de otra manera ¿de acuerdo? bueno bajamos entonces estamos en el ámbito nuestro de la de la consulta diaria entonces la presentación de la angustia dejamos el término de la ansiedad a un lado porque vamos a tratar especialmente de la angustia por la tradición por nuestra forma de pensar esto nuestra ideología o nuestra formación ¿cómo vemos normalmente la cómo se dibuja se caracteriza se manifiesta toma cuerpo la angustia tal como nos la describen describen los pacientes ¿no? pues yo creo que hay esto prácticamente Freud hay una serie de autores que han tratado de hacer una pequeña clasificación que rápidamente podemos estar más o menos de acuerdo pero es bastante orientativo hay un tipo de angustia que se llama angustia de expectación de expectación incluso en francés hay un término apropiado para llamar ese tipo de experiencia la angustia de expectación quiere decir que es una especie de angustia que está presente flotante que está ahí como cargomiendo ¿no? pero tiene digamos la particularidad de que no está ligada a nada concreto uno está expectante ¿no? como que va a pasar algo pero no se sabe exactamente que va a pasar ¿no? por eso se llama expectación no está ligada a ningún objeto a ningún temor concreto a ninguna representación concreta etcétera etcétera y digamos está a la espera está expectante de asociarse a algo cuando se asocia a algo y dice coño era esto ¿se entiende? esa es la angustia de expectación por llamarlo de alguna manera ¿no? hay otro tipo de experiencia de la angustia que es cuando la angustia está asociada ligada entroncada o articulada con un objeto entonces la gente tiene esto lo escuchamos todos los días la gente dice joder con el asunto de la COVID está angustiada por el contagio entonces unos derivan en rituales obsesivos para vaciar un poco la angustia de lavar las toallas 40 veces de estar todo de la pero siempre vemos que aun ligada a un objeto ¿verdad? aun ligada al temor a la infección nos da la impresión nos da la impresión de que esa angustia es excesiva es decir que hay algo un plus algo de más en todo eso que no se corresponde se puede decir así que una persona que una persona que tiene unos hábitos que extrema incluso los hábitos que ya tiene de por sí de cuidarse de lavarse de usar el gel las mascarillas todo este tipo de cosas está desbordada es decir que hay un temor que viene insuflado de otro lugar ¿no? este es un tipo de angustia que aun estando ligada a algo a una representación a un objeto llamarlo como queráis provisionalmente a un temor pero de pronto es más grande por así decirlo de la y nos llama la atención eso y después hay otra forma de presentarse la angustia que la conocéis todos de sobra que es lo que se puede llamar las crisis de angustia ¿no? o sea que el sujeto en un momento determinado de una cierta tranquilidad se le provoca una tormenta de angustia donde se ve claramente ahí siempre todos los aspectos más en primer plano todo el cortejo de manifestaciones somáticas ahogo y en el fondo cuando consigue explicarnos un poco que tiene que estaba ahí aparecen siempre las cuestiones de la muerte inminente el enloquecer todo lo que tenga que ver con el perder la razón es decir la razón en el sentido no de volverse irracional sino de perder el control la razón no sirve para controlar ¿no? entonces la evidencia de la angustia siempre tiene este denominado en común el sujeto teme descontrolarse y hacer alguna barbaridad tirarse por el puente matar al de al lado hacerse daño es decir esto lo llaman enloquecer muchas personas y teme naturalmente la muerte inminente que aún no le pase algo que es irremediable y que no puede frenar que no, no que no te pasa nada que estás perfecto el temor es libre en ese sentido entonces ahí está se puede decir estos dos temas que también aparecen en el estudio si la angustia avisa de la relación con la muerte como dicen los existencialistas con la muerte con la nada eso es porque está muy presente en la condición humana no es porque le den punto a la gente de angustiarse con respecto a la muerte sino porque la muerte bueno a ver tenemos muchos pacientes ¿verdad? que tienen detrás de los cuales en general de perfil obsesivo pero detrás de los cuales siempre está la amenaza de una muerte que se les presenta más allá de su control la muerte viene a visitarlos y no avisa en algunos de estos casos se ven sujetos que de pronto más o menos de perfil obsesivo digo pero en un momento determinado les ha podido pasar algo se quedan como enganchados o sea y si y si y si si yo no hubiera hecho si aquel no hubiera hecho como que de pronto su vida corría un riesgo con el que no contaba y ellos tienen la impresión de que ya no caminan con el pie firme sino que pasó una vez puede pasar cualquier en cualquier momento eso aumenta el control todo este tipo de cosas es decir que toda la cuestión de la presencia de la muerte su vinculación con la angustia es concierne directamente al corazón de la condición humana si vos por ejemplo si vosotros leéis un poquito lo que pensaban los los antiguos joder Cicerón tiene una frase Cicerón el más sabio uno de los hombres más sabios de la antigüedad tiene una fórmula dice no sé si es en las tusculanas o en el supremo bien y el supremo mal dice la filosofía la filosofía para él quiere decir la psicología la filosofía incluso la filosofía moral es decir la psicología dice toda la filosofía dice solo tiene por objeto y para lo único que se ha hecho es para aplacar el temor al muerte para ellos es claro que la muerte se presenta ahí con una crudeza con un real con una realidad tan inmensa que cómo aplacas eso esta es la cuestión que cómo un hombre enfrenta finalmente que tiene un detrás de estos dolores que tiene no sé dónde el médico le pone mala carga y le tiene un cáncer y a partir de ahí cómo mira de frente la muerte que le va a visitar en serio o al cabo de un tiempo pues rápidamente deriva se engaña con cualquier cosa y es necesario ese engaño por eso digo que en nuestro trabajo cuando la gente dice no, no hay que abrirle los ojos a todo el mundo bueno hay que abrirle depende que le abren los ojos a un tío que sabes que le vas a morir dentro de dos meses te vas a morir no, no déjate de andar bobada que te vas a morir pues coge el tío se tira por la ventana y ha arreglado ¿por qué necesita engañarse? pues por lo que lo necesitamos todos ¿cuál es la dosis que damos ahí de encargo? esa es la cuestión o sea que ojo con estas cuestiones que es ni nada como el cognitivismo no, usted piense bien déjese de bobada entonces bobada maricona esto es lo que hay que pensar o como otros forofos que piensan que todas las cartas tienen que estar bocadillas no, no, no caso por caso nada puede hacer más desgraciada a una persona que la verdad punto entonces ojo hay personas que les viene bien abrir un poco los ojos para no repetir para que el engranaje no rote siempre y haga el mismo digamos el mismo movimiento para patinar entonces esta es una cuestión a considerar pero con lo que voy con todo esto con esta digamos introducción es atraeros a primer plano que toda la cuestión del existencialismo de quién quedar de de todos los filósofos en los que derivó esto está siempre presente la cosa del ser en el mundo del ser para la muerte todo este tipo de cosas parecen muy elevadas pero que están ¿de acuerdo? ¿por qué aparece en un momento determinado? pues aparece porque si Dios se jubiló o directamente palmó pues ¿con qué te quedas? eras al cielo y ya no está Dios sentado ahí como la divina comedia que va ordenando el mundo la muerte adquiere otro papel para el hombre esa es la cuestión entonces todo esto tiene sus momentos históricos que hay que entenderlos para poder juzgarlos en su medida más justa bueno en cualquier caso como os decía en las crisis de angustia se presenta ¿verdad? una concentración completa de angustia y el sujeto teme claro lo más temible lo más temible tiene que ver con descontrol con la pérdida de la razón del enloquecimiento con la muerte inminente etcétera bueno por otra parte en el sexto lugar tenemos que tener en consideración también que cuando una persona no está demasiado neurótica ni demasiado loca ni demasiado chiflada ni demasiado rara es verdad Freud lo llamaba así también lo distinguía es verdad que la angustia tiene una un papel adaptativo porque la angustia te implica un cierto estado de expectación para vigilar en determinados momentos ¿verdad? y anticipar o localizar un peligro y esto es verdad que funciona funciona casi como una cuestión de adaptación y de supervivencia para andar de pronto no es lo mismo salir a pasear por la acera de recoletos pues sobre todo para la gente que viene de fuera de otros países claro cuando vienen aquí y se dan una vuelta por Valladolid a la gente de Sudamérica especialmente y se dan una vuelta y van tarde a casa o se ponen a cenar en un sitio y no les han rajado el cuello por llevarse el móvil pues claro nosotros no estamos en un estado de excitación y de expectación como ellos pero si tú te vas a determinados países del mundo o te pones en ese estado o te han rajado el cuello y te has quedado sin teléfono en ese sentido esa excitación esa angustia elevación esa elevación del tono vigilante de la vigilancia tiene una función en un sentido pues más adaptativa perfecto y uno puede huir o puede digamos atacar perfecto eso admitimos que es así pero el gente digamos que no se que no esté demasiado trastornado que sea demasiado neura como para hacer justo lo contrario de lo que tiene que hacer esto es lo que pasa a las personas que ya empiezan para colarles un poquito la cabeza en la mala dirección bueno esto no tiene nada de particular uno cuando va conduciendo va mirando la carretera ¿verdad? pues cuántos habréis oído en nuestra consulta síntomas obsesivos de que hay gente que entonces el síntoma que tiene es cerrar los ojos a ver tres segundos no es precisamente muy adaptativo cerrar los ojos tres segundos o que sea cada uno tiene hay muchas variedades de todo eso dices ah estar debajo una especie de instinto de pulsión mortífera por supuesto pero me refiero que ahí ese tono de inquietud ¿verdad? no responde a una adaptación responde a una adaptación en algunos lugares si nosotros pudiéramos adaptarnos no estábamos hablando de esto ni mucho menos al contrario el hombre es bastante desadaptado hay una parte que se consigue adaptarse cuando seguimos sobrevivir pero en general somos completamente inadaptados al menos si nos comparamos con los animales que son mucho más adaptados eso es así de bien bueno entonces el punto 7 para introducir la reflexión esta en la que estamos cuando nos encontramos en nuestro trabajo con descripciones de situaciones donde las pacientes este aquel de más allá nos cuenta con detalle una crisis de angustia un ataque de pánico si lo podéis llamar así yo prefiero llamarlo un ataque de angustia o una crisis de angustia tenemos que tratar de establecer en todo eso un denominador común ¿verdad? cómo se produce cuándo se produce en qué contexto por qué aparece eso y eso hay que tener una suficiente pericia para saber indagar para saber preguntar porque la gente te puede decir no, no, si no me pasó nada no me pasó nada porque has tenido 40 entonces 40 ya es como una especie de angustia automática que se te quiere pero vamos a las primeras ¿cuál es el contexto? entonces esto es muy importante suele aparecer suele aparecer ahí es una pregunta que se suscita ¿verdad? analizando un caso otro caso y estableciendo un tipo de denominador común entre todos esos casos en muchos de estos casos voy a decir en todos pero en muchos suele aparecer en un denominador común es una experiencia que tiene el sujeto que es una que se formula en una pregunta la que Lacan la formula de una manera muy clara y ahí tienes estas formas sintéticas de Lacan que hay evidentes dice ¿qué quiere? voy a decir con palabras más sencillas ¿qué quiere el otro de mí? cuando en un momento determinado el sujeto se angustia siempre aparece antes algo donde uno se ve confrontado con ¿qué soy yo para el otro? ¿qué quiere el otro de mí? y de pronto ahí no hay palabras no hay respuesta y aparece la angustia posiblemente o sea esto es decir que tú puedes estar tonteando con alguien ¿verdad? haciendo tal 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 y de pronto la angustia no aparece porque este tío me va a hacer una cosa me va a hacer otra me va a quitar el teléfono sino cuando de pronto adviertes que hay algo de él que se te escapa a tu explicación porque mientras tienes lenguaje para recubrir todo eso el problema es cuando miras y ves algo que es inexplicable y ahí es cuando te acojonas ahí es cuando entras en angustia cuando apareces a nada y no piensas los existencialistas de pronto hay algo del lenguaje que falla ¿qué quiere el otro qué quiere el otro bueno este es un denominador común ¿verdad? que lo vamos a estudiar mucho más despacio simplemente lo señalo como algo que se repite que es un denominador común que vemos una y otra vez en la presentación de las crisis de angustia que nos refieren nuestros pacientes y que nosotros tenemos que indagar muy bien cómo cuándo dónde por qué todas las preguntas las críticas porque ahí se produce aparece para formularlo en términos psicoanalíticos como una especie de enigma sobre el deseo del otro ¿qué soy yo para el otro? ¿qué quiere el otro? y ahí aparece en lugar de una explicación de unas palabras aparece un vacío y ese vacío es el reverso de la angustia o la angustia es esa en este sentido esto lo estudiaremos lo voy a dar a José Manuel para que estudie un texto de estos y nos lo explique después en ese sentido se ve que existe una vinculación entre el deseo y la angustia no voy a decir hay muchas vinculaciones eso hay una vinculación entre el deseo del otro y la aparición de la angustia y hay una vinculación también entre el deseo propio y la angustia esto tenemos que estudiarlo muy bien porque es una matita muy importante por eso la angustia es tan humana porque está por medio está muy vinculada al deseo y el deseo esencialmente es la esencia del hombre esto lo dejo aquí para que lo vayamos pensando por una parte está el deseo del otro que quiere el otro de mí y por otra parte está el hecho de que una vez que se pone el deseo en marcha que un sujeto cuando está angustiado etcétera arranca se pone a estudiar filosofía vuelve a las prácticas de anatomía todo eso va a cedir una vez que se recupera el movimiento en la vida la angustia va a cedir bueno dices joder que cosas lo mismo que otra pregunta fundamental que veremos que es el hecho de que si no hay una cierta dosis de angustia el deseo no germina ¿cómo es posible eso? o sea que si yo conozco a alguien para decirlo en términos muy sencillos si yo conozco a alguien y no me inquieto lo suficiente es decir y este tío que querrá de mí le llame joder si le llamo igual va a pensar que soy un pesado le escribo un whatsapp pero claro ¿qué le digo? porque claro si le digo esto va a decir joder este tío parece que no no se interesa por mí entonces aparece todo un estado en el inicio de una relación sobre todo cuando es una relación amorosa aparece un estado ¿verdad? de inquietud es decir ¿qué quiere el otro de mí? ¿cómo me presento yo al otro para darle algunas pistas sin darle demasiadas? entonces un estado de inquietud al que se puede llamar una angustia no una crisis de angustia pero una cierta angustia la angustia ¿verdad? va aparejada de el adensamiento del deseo a medida que yo voy conociendo al otro haciéndome interesar localizando al otro es decir aguanto ese tirón ¿verdad? el deseo por el otro va aumentando ¿por qué? porque si no hay esa inquietud esa angustia inicial yo me puedo aburrir es decir conozco a alguien me interesa voy he hecho cuatro polvos o veinticinco ¿verdad? adiós a correr no prende hay algo que no prende ¿no? no prende porque falta ese periodo te puedo decir así de inquietud ¿qué soy para el otro? ¿cómo me presento ante el otro? ¿no? ¿cómo? por eso los grandes amores joder proviene principalmente en la historia eran los trovadores y todo este tipo de amores corteses etcétera etcétera que no se comían un torrado o sea que estaban toda la vida iban a visitar a la amada pero no llegaban a ningún sitio entonces claro tenían un amor que eran casi los síntomas de la COVID tenían una febrícula tremenda pero estaban todo el día atormentados claro como no remataban se quedaban en el paso problema pero si rematas demasiado pronto te quedas sin deseo problema también o sea que vemos aquí como la angustia y el deseo al menos por tres ámbitos tienen una articulación importante por el lado de que soy para el otro por el lado de digamos que en la relación amorosa tiene que en la relación entre las personas no lo importa que tiene que haber para que el deseo eche raíces tiene que haber angustia ¿verdad? y por otra parte que cuando alguien está angustiado y se pone en marcha con el deseo con los proyectos con tal 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 la angustia va cediendo o sea que hay una vinculación que yo solo apunto pero que es una vinculación que nosotros captamos en los pacientes con los que hablamos todos los días ¿cómo la explicamos? bueno esto es lo que vamos a tratar pero primero vamos a plantearnos y después por otra parte la última cuestión ¿verdad? que nos interesa es otra de las experiencias que nos cuentan los pacientes que nosotros casi podemos palpar es cuando se presenta la angustia de forma bruta para decirlo rápido brutal como dice ahora la gente es decir sin representación ¿no? a medida que en esa experiencia la angustia intensa el sujeto el angustiado le pone le va pudiendo poner palabras la angustia se va atenuando de manera que no sabes muy bien a veces si es que el tranquimacín le ha hecho más efecto o le ha hecho más efecto el hecho de que se ha puesto a hablar contigo le has preguntado y entonces ha comenzado de nuevo a poner un a atupir de nuevo ese agujero del lenguaje ¿verdad? lo ha vuelto digamos a recomponer y donde estaba ese agujero por el que se filtra la angustia de pronto vuelve a aparecer una red es decir que lo digo de esta manera metafórica para que entendáis de alguna manera que da la impresión a veces de que lo que si tenemos claro es que la angustia guarda una relación con sustancial también no solo con el deseo sino con el lenguaje en la medida que cuando falla el lenguaje el sujeto es cuando se angustia cuando se recupera digamos el lenguaje protector el sucede la angustia ¿cómo explicamos eso? porque seguramente podemos pensar que hay una relación también íntima estrecha intrínseca entre la angustia y el lenguaje ¿cómo explicamos eso? bueno e incluso que todos tendemos digamos a tratar la angustia con el lenguaje o con las palabras la gente va cuando no pueden hablar es cuando están más angustiados cuando le pones a hablar con un angustiado en general eso cede ¿por qué cede? por hablar es que se fatiga por hablar y entonces baja la gilipollas perdona a lo mejor es que el hecho simplemente de poner nombres y poner palabras resulta que eso que consiste eso va cediendo sencillamente porque le has puesto la protección necesaria ¿dónde estuviste? me cogí un miedo tremendo porque entré en un sitio oscuro pero si no había nada allí hombre simplemente que es oscuro porque se le han apagado las luces me quedo más tranquilo es que vi una cosa rarísima pero ¿qué va a ser a Pedrito que se le había puesto o Juanito que se le había ¿por qué las palabras son capaces de suavizar este tipo de estados o de afectos también? si son capaces además de suscitar esa tranquilidad ¿por qué no van a ser capaces también de causar? aquí encontramos una relación donde causa efecto pero sí que encontramos una relación muy estrecha estas son unas preguntas con las que nosotros tenemos que comenzar ¿verdad? como os decía al principio la metodología el estilo de este seminario no es tanto decir vamos a tirar la angustia a ver copia Lacan en el seminario de la angustia dijo espera no, no que marcho ya mándamelo por whatsapp que ya lo veo después vamos a plantearnos qué problemas encontramos en la clínica de todos los días y después tratamos de hacer acopio de ese tipo de cuestiones y tratamos de responderlas no vamos a hacer rápidamente no vamos a dar la respuesta porque entonces no avanzamos en la cosa es más es más productiva siempre de cara a la indagación la buena pregunta y la reflexión que deriva de ella que no en leer autores muy certeros porque ahí se salta un tiempo y ese tiempo que se salta que es el tiempo de la reflexión que está a la reflexión germina de una buena pregunta si no hay esa buena pregunta y esa reflexión en general uno después funciona de manera muy automática va como a piñón con las cosas y eso no sirve para nada yo os cuento verdad sois mis residentes alumnos otros son alumnos la mayoría de vosotros os cuento como yo estudiaría las cosas yo he sido muy buen estudiante y me sabía las cosas de memoria pues como vosotros pero joder me he dado cuenta que avanzaba mucho más que veía muchos más contrastes relieves en las cosas cuando de pronto cerré el libro y me puse a pensar en cosas las más sencillas posibles no las cosas más elevadas sino las más sencillas y estamos entonces con esto concluyo el seminario de hoy estamos tratando de este seminario de historia de la psicopatología de historia de la psicopatología para clínicos no de explicaros que ya lo he hecho en 40 libros que Kreperin derivó de medios el concepto de endógeno son bobadas que yo las estudié y me las sé de memoria y lo puedo decir hasta en alemán me da igual no vamos esto no sino más bien preguntas funciones que nos hacemos en el trabajo cómo las han cómo las podemos transformar en preguntas y cómo nos iluminamos con lo que otros han podido hacer pero después de formularlas como preguntas y pensar un poco por dónde puede ir todo eso luego si echamos mano de ciertas ayudas no las tomamos como la biblia como la palabra de dios sino las tomamos como algo que nos ayude a pensar porque probablemente ninguna de las personas ni siquiera Freud que está digamos en la posición de lo más elevada dijo toda la verdad es imposible dice cosas entonces yo os quiero transmitir atrévete a saber atrévete a pensar atrévete a pensar por tu cuenta y ya iremos bien ¿vale? bueno el seminario lo dejamos hoy yo os mando después por el grupo de de WhatsApp los textos yo el próximo día sí voy a explicaros un poquito del libro de de la angustia de Kierkegaard luego voy a coger el texto de Heidegger voy a hacer los dos comentarios porque si me pongo yo a Heidegger no lo entiendo la verdad pero voy a coger un pequeño fragmento de que es metafísica lo voy a además lo he estado traduciendo para porque es muy rico en cómo distinguen el miedo de la angustia y algún fragmento de la del ser y el tiempo y luego un poquito de Kierkegaard de Sartre porque Sartre le da coge los elementos de Kierkegaard y de Heidegger y entonces vincula la cuestión de la angustia con la libertad que es un asunto que nos interesa mucho ¿vale? y a partir de ahí pegamos con Freud y son los textos en los que vosotros vais a colaborar no os mando que leáis a Heidegger porque vosotros solo estudiáis estadística ideología veis ahí cuatro palabras raras y os ponéis de los NEP entonces el trabajo sucede en la web ¿vale?